Hola, soy el Dr. Orlando Rodríguez. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de usar la mascarilla en público y cómo debemos de usarla. La mascarilla, cuando usada correctamente, es una forma muy efectiva de prevenir transmisión del coronavirus. Antes de ponerse la mascarilla, es muy importante que nos lavemos las manos con agua y jabón o con alcohol gel. Después, inspecten la mascarilla para ver que no tenga ningún defecto. Por favor, no toquen la parte adentro de la mascarilla, porque los germenes que tienes en las manos, las puedes transmitir a la mascarilla y luego a usted mismo. La manera correcta de ponerse la mascarilla. Vamos, aquí está la mascarilla. Jale esto para atrás. Con esta mano aquí en la nariz, baje esto para abajo y forme un sello en la cara. Así cerramos todos los huecos y miramos que nada salga para afuera. Esta es la manera correcta de usar la mascarilla. Y es importante que cuando estás en público, que la estás usando todo el tiempo. Cuando tienes la mascarilla aquí abajo así, no es efectiva y no está trabajando. También cuando tienes la mascarilla en la nuca como un collar, no es efectiva. La mascarilla así colgando del oído, no es efectiva. Tampoco es efectiva cuando la tienes en la mano y no la estás usando. Entonces, por favor, usen la mascarilla en la manera correcta. Para quitarnos la mascarilla, otra vez vamos a jalar los cordones detrás de los oídos y vamos a sacarlo para afuera, nunca tocando la mascarilla. Si ya no vamos a usar esta mascarilla ese día, tiramos la mascarilla en la basura y otra vez le pedimos que se laven las manos con agua y jabón. Si tienes una mascarilla de tela como esta, que es reusable, por favor lave esta mascarilla frecuentemente. También les pedimos que respeten la distancia social. Necesitas tener seis pies de distancia entre usted y la otra persona. Ahora es muy importante evitar reuniones grandes. Todos tenemos que hacer nuestra parte para mitigar la propagación del coronavirus. Y si hacemos eso, podemos proteger a nuestras familias, a nuestros compañeros en el trabajo y a toda la comunidad. Por favor, cuídense mucho y muchas gracias.